saludos viajeros bienvenidos a un nuevo vídeo de shadow bears estamos aquí en vuestras partidas y vamos a empezar una partida de gaming jugando nigromante adaptarse y sobrevivir vamos a verlo un mirror de nigromante además ahí los tenemos los dos nigromante con su skin estupenda de milteon maravillosa muy bonita contra el incesto la verdad es que deberían adornar la de la antigua yo sé que no ganan nada yo sé que ha sido un trabajo que tampoco le aporta nada pero qué bonitas quedarían mira qué bonita de mil yo sé que no lo van a hacer porque no te merece la pena la tenacha y son las nuevas ya pero hay alguna aquí por ejemplo no sé este quedaría un chulisimo quedaría un chulisimo quedaría un chulisimo muy muy chula mira parece que es una especie de mazo de diría de combo pero no porque lleva shao bueno si por ahora parece de combo pues lleva shao lleva a saras parece el otk no? no me hago se parece al otk y el otro yo diría que puede ser la blue perfectamente lleva a bamaru esto tiene que ser aquí esto vale el otro es la war silencio, 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 silencio para matar trae a alguien y sobrevivir al bicho no lo pongo esta bien mamarine no, no bajo mamarine mira pues le falta el zombi no? 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 si que está diciendo uff no me está entrando el zombi voy a ir pegando daño y voy a intentar hacer algo no? con eso tiene shao ahora para evolucionar una acera si quiere o mamar o como quiera y ahora en el rival empiezo a hacer cosas y todas las cartas todo bien mamaru que bueno cuidado ahora necesita el zombi ya bueno si le entra ya le falta poco le falta poco perdón mamaru no hace daño porque como no hay maquina la vida de daño en este mazo no se usa la vida de daño en este mazo no se usa me va limpiando ahí estupendamente vamos allá que no falten bichitos que no falten ahora es que ufa ahora tiene un bicho de 3 de ataque tiene 9 de 8 de 4 de ataque pero vale muy caro vaya tiene el rencor está bufando a mamaru vale porque mamaru son 12 entonces no se cura en la tabla son 3,3 y luego y luego otros 3 vale otros 3,3 vale esta 11 si el otro no se cura te muerdo eso no cura eso no cura a veces os pasará esto con este mazo a mi lo que me suelen pasar más con el otro es que no me robo la pieza que activa el hechizo ahí viene el zombie es zombie ya tarde es zombie tarde muy bien muy bien jugado muy buena muy buena partida pues aquí tenemos a Adol una partida de Uli que demuestra que hay que aprender a leer gran partida vamos a verla una gran elección eh la verdad es que he divertido he divertido la partida el lleva ritos su maguito negro igual en este estupendo mira muy bien el pago angelical wow que agresividad por favor por favor la brujita y si muy bien un maguito negro nada más nada más el otro el otro devuelve cosas devuelve el mago negro y se pone me lo vuelvo a bajar no hay problema no hay problema no hay problema amigo no hay problema no hay problema ahí que buena que buena esta carta eh no hay problema el otro devuelve a los bichos para que no le peguen a la carita el otro va cargando su bicho ahí está esto más más ritos no hay problema no hay problema y ahora el rival pues nada empieza a hacer sus cositas no misi misi sigue cargando espelvus aquí hay un montón de cosas el golem aquí el golem aquí son cositas no es verdad y nada entiendo que empieza a hacer lo que su espelvus 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 y ya le quedan 10 no hay cartas en el mazo o sea ninguna tontería es limitado vale a ver si he pegado con la cara bueno ok puede ser peado supongo podía ser peado supongo a ver el rival mucha mucha espelvus le mata a eso pega la cara pega ahí un bicho roba eso ahí roba la idiota pero que ha matado eso para que no le tire hechizo al bicho ese bueno venga vamos a poner 3 vamos a poner 3 por eso para que no tenga más bichos de la patria de hechizo vale y aquí viene esta carta esta carta que es curiosa me la voy a leer final de turno de cada jugador si tu resonancia si tu resonancia si tu resonancia juega uno o menos invoca dos veces a penetrar si ese dos son más se activa el ritmo de tierras 2 infrime cuanto daño a todos los enemigos si un bicho se activa en todos los turnos voy a dar esa pista y vais a verlo porque yo lo vi y yo bueno por aquí el rival pues ya tiene su todo el mazo robado mira su salto dimensional va haciendo cosas en el turno del rival aquí por ejemplo podría matarlo pero claro el rival ni siquiera sale yo la carta mira aquí por ejemplo podría haber traído el ritmo de tierras y ya se hubiera acabado pero es que ni se la rey el ritmo de tierras eso no es nada ajá tengo mi poderoso voy a jugar tierno ah pues no amigos pegan tu turno que no hay mucha carta que pegan tu turno en salud va a ser normal le pueda pasar y aquí tenemos a rayoman queen jugando vampirico contra imperial que dice que se lo farmea va a moverlo contra paro lo que he dicho molaría que estuviese en la esquina también decorada lo que pasa es que esto tiene que ser un curra para los diseñadores del juego y no se hasta que punto quieren hacer que skin vieja mejorarla que ya están chulas pero es que las skins nuevas están tan guapas son los típicos sacan a las skins nuevas que están mejor y la vieja dice ostia qué pina tiene sentido vale que las antiguas sean de una forma y las nuevas son de una forma y ya está lo que pasa es que claro te toca una de las nuevas y ya dice ostia nada mal eh hombre con este con este con esta clase de manos no me tendría que existir el imperial está jugando totalmente por detrás muy poco gracias fíjate que puede limpiarle aquí todo madre mire me lo cura activa para poder hacerse esto es esto es cuando el vlog sale dios como dios y no puedo decir no tengo mucha lucha no hay no hay si me ha dado las cosas pero bueno es que si pero va esto ya es demasiado para el vlog que tiene luria encima le va a conectar a la cara se va a curar entero pero esto es la típica partida que robas como dios es que el mazhen perez no puede hacer nada contra este porque ya le ha ganado tanto el early que a veces mazhen locura puede hacer eso puede ganar muy bien el early porque si tiene la locura muy bien cargada puede hacer cosas locas y esto es fantasma se ha acabado fíjate que ni siquiera está usando el hechizo de uri esa de lo bien que va ni siquiera tiene que utilizarlo para buscar pasas nada porque dice con lo que tengo en la mano ya es suficientemente bueno para ganar aquí pero tiene la diabla tiene balenari el balenari ahora mismo son 5 que saben no porque tiene un guardia pero mira esto ahora el rival tiene que estar protegido desde la zona o se muere ya que se muere eso hay eso la verdad es que eso sí que le fastidia pero el top deck el top deck es increíble pues ya está se acabó se acabó lo que se dio ese top deck ha sido muy importante si no hubiera sido más complicado eh hubiera sido bastante más complicado sin eso para matar a ese bicho es que ese bicho es difícil de matar para hablado no que tenga los golpes de atar no difícil pues aquí tenemos a art saver que es nuevo quiere salir vamos a ver esta vamos a ver esta partida aquí abajo que dice que es la que más le ha gustado y bienvenido a vuestras partidas y bienvenido a Shadowverse que creo que eres nuevo ¿no? pues nada bienvenido apuntate al discord si no estás apuntado para los nuevos apuntalos al discord vale que por aquí por el gremio este nos hablamos el gremio es para la partida solo si queréis hablar apuntalos al discord enlace a la descripción y nada vamos a ver la partida esta le voy a dar un poquito de cámara rápida porque la he visto ya un poquito lenta mirar de guardia guardia cada cual adaptado él lo lleva más normalito el rival lleva un guardia un poquito más raro está muy bien el mazo de guardia quedan de temporal vamos a darle un poquito de velocidad porque esta partida lo digo ya que va a ser lenta veis el rival lleva como inversión con amuleta pero luego lo veis y lo cogo arriba aquí todos bajamos a sus guardias lo bueno es que nuestro amigo se ha bajado los leones entonces va a poder sacarlos muy rápido no se está metiéndole mucha presión lo único que no es bueno es que una habilidad gratis vamos a poder robar y tal mira pues empieza a abrir los leones encima le empieza a bajar más guardias sin parar pim pam pum da el amuleto ha cogido guardia y la ha metido el amuleto no tiene más a lo mismo la ha metido el león si lo sigue en uno hay gente que juega el león también con algún amuleto incluso con guardia para hacer un magrillo pero como el león te permite clonar las cosas entonces llevan algunos amuletos y pueden matar al león ah pues nada vamos a jugar mirad su guardia veis el amuleto empezaba a jugar a su wilworth va a ser su guardia su levantamiento de la guardia por ejemplo ya mismo tenemos el evento de las clases dobles no lo he comentado lo voy a comentar hoy ya que es un video de todas las partidas como os parece el evento de las clases dobles ponerme para quien no lo sepa van a sacar un evento en el que puedes hacerte un mazo con dos clases usando cartas de dos clases que dos clases queréis usar lo voy a preguntar me lo ponen en los comentarios que dos clases queréis usar en un mazo de curiosidad y si queréis ponerme incluso la sinergia por ejemplo algo muy típico forestal con condimensional para matar marionetas y poder hacer combos locos porque es la marioneta más diferente y me pasa otro que os gustaría en el evento completo sale nueva historia un personaje diferente y lo que no se es cuando sale la expansión no lo ha hecho ni idea evento de clases dobles pero es que lo han dicho que va a salir ya al final de mes pero es que al final de mes debería salir la expansión entonces no se si va a salir toda la vez van a retrasar la expansión semanas no tengo ni idea la expansión va a tener que ver con clases dobles ya no salgan expansiones tengo... tengo dudas eh yo que no estoy en el mejor momento del juego personalmente aunque yo creo que curiosamente si ahora mismo el canal me funciona un poquito peor porque al final de mes por cada expansión siempre hay bajos porque siempre apetece el juego pero curiosamente el juego creo que está en muy buen momento para el jugador si a nivel de jugador el meta está muy bien se puede jugar un montón de cosas y el juego está muy bien así que nada habrá que ver el evento este lo traeré al canal evidentemente para que probemos una cosa loca y pues mañana vais a seguir teniendo los mazos que empezó a traer Muscle Bang de Muscle Bang así que vamos a... ya que yo sé que hay gente que ya está muy cansada que lo entiendo porque como llevamos no sé cuántas expansiones con los mismos mazos y pocas variantes hay gente que está un poquito cansada yo curiosamente no estoy cansado yo que debería ser el que esté más quemado del juego porque subo días a dos días en mi canal y tal estoy cansado del juego me parece mucho jugar ahora vamos a ver más opciones uuuh que bueno bueno pues fue bien jugado muy buena muy buena muy buena bueno decimos a vosotros lo de las clases pobles que os gustaría probar pues aquí tenemos a Marrock con un mazo de... lo tenemos por aquí Rally pero con Madre vale y lleva Galvan ahí o sea ha cambiado nos llevamos catarros y básicamente Madre está bien está gracioso pero sigue siendo la misma filosofía ¿no? vamos a ver la partida mañana además vais a ver un mazo de mazal de imperial hago spoiler es el que toca mañana vaya a flipar vaya a flipar mañana meto el hiper en el cuerpo va ahí a flipar jajaja vamos a ver ahora la partida muy bien lleva eso lleva un mazo muy agresivo lo que pasa es que ha metido Madre está bien hay una forma hay una forma de llevarlo no sé si incluso merece la pena pero es súper súper agresivo de matar Madre y matar Bailón como carta de finisher ¿no? que por 7 mi Torino de Bailón con lo buena que sería con lo buena que era por 6 y por 7 como que se ha muerto un turno tío diferente que a un turno que es como el 6 en mazal así es como el último turno ¿no? muchas gracias y a 7 ufff todavía está la partida y no le ha ganado esto es todo mal vamos por aquí la mía Tengatuna un poquito a la carita mami la buena mami aria bueno pues aquí el rival o limpia bien o va a empezar a tragar daño va a empezar a tragar daño porque todo no lo puede limpiar limpia tres bichos y ni siquiera porque no usa el fobato pues nada pingüinazo entonces no milagro si tiene vínculo todavía le falta para el vínculo bueno el cheneduna sí que tiene vínculo sale de aquí 1,9 se caliente se la devuelve evidentemente pues no pierdo, me voy a sacar gotitas se va así en la mano no se me va a tomar todavía y arroba ahora que esta señora va a ser madre es el bicho que es lo mejor porque activa el vínculo ahí estamos para tener un poco la calidad come con madre para no perder cartas muy bien hecho a veces se nos puede olvidar eso y muy buena muy buena el vínculo perfecto si hubiese salido cualquiera que no era madre el turno era bastante peor pero bueno tampoco te crees porque bajar bichos contra forex pero también tiene que bajar bichos para ganar la perdida lo malo con defrax sale eso, que me te pongas a bajar el meso todo el rato él juega muy cómodo empieza a bajar, te limpia todo pero bueno, aquí no estás jugando tanto no tengo algo mejor para marroca ahí a ver erika uu erika mucho daño no eso que turno más bueno prefiere eso no sé si es mejor el 4x4 no hay dudas porque eso se va a morir como nada aun así se te da la etapa se te da la etapa y que tiene bueno, la etapa un fuego fato por eso digo que realmente merecía la pena mata a un fuego fato o ha dejado un 4x4 seica hace su cosa de seica seica hace su cosa de seica creo que va a tener suerte si hace eso es que no llega o no ha contado o no ha contado a ver cuándo ha llegado eso abajo, no llegaba esto viene si pues nada por uno eh posiblemente el rival va a tener algún error porque cuando atacas por uno uff creo que la podría haber ganado esta partida turno muy buena partida muy chula me ha gustado mucho bueno pues hasta aquí vuestras partidas creo que han estado bien ponedme comentarios sobre las clases dobles que clases os gustaría combinar y nada ahora vaciaré los gremios y ya la semana que viene quizás el evento ya y todo si puedo grabar con el evento pues no se si no se quería salir exactamente pero bueno os avisaré si lo sacan yo que se con pocos días os aviso por discos espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado ya sabéis que podéis darle like podéis suscribiros para hacer cuando suba nuevos vídeos y mucha suerte en vuestro camino viajeros nos vemos adiós y y